Aleluya, te adoramos, te adoramos Señor, Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas brillan Al oír tu voz En los potentes fuertes Y ven brillar el sol en su ser Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Mi corazón en toda la canción Eres grande, cuán grande es No hay otro como Él, aleluya Amoremos tu voz Y cuán grande es Y cuando el Señor No sirve a su presencia Al dulce ojalá Al cielo ves pleno y yo Yo te adoraré Yo te adoraré Cantando las grandes De tu poder De tu poder Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey Amoremos tu voz en esta hora, amoremos al Rey